Música Bueno, los invito a ver esta película que, más que la película sobre una persona, es la película sobre un proceso, un proceso de una cocina que hoy día es querida por el mundo, que es una herramienta de promoción del Perú en el mundo, para el turismo hacia el Perú, que es una herramienta de promoción de los productos peruanos, y que es una herramienta de integración, de fraternidad entre los peruanos. O sea, que es una película muy bonita, Patricia Pérez ha hecho un enorme trabajo y la verdad que yo estoy muy agradecido por haber sido parte de esta película. Música Feliz, contenta, aquí participar en la película del señor Gastón. Esperemos seguir trabajando muchos más años y tomar más experiencia como mujeres que somos. Sí, me ha gustado muchísimo el documental y soy muy orgullosa de Puno. Estoy muy contento de estar dentro de toda esta producción, me dura mucho. Ser parte de la Escuela de Cocina de Pachacute también ha sido una experiencia súper genial en el tema de que he podido aprender un montón de cosas con profesores de alto nivel. Yo le doy gracias a Pachacute, Pachacute a mí personalmente me ha cambiado la vida un montón. Y que bueno, pues no, hay que tener buena cara para todo lo que se venga, como cocineros que somos y que tenemos una gran responsabilidad de manera económica, social y demás. Gracias. 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 Gracias.